¡Suscríbete! Supongo que no te sobrará algo de neuropocina, ¿verdad? Toma, esta gente parece necesitarla más que yo Eres muy amable No esperaba que... ¿Aceptas un consejo? Esta noche conviene pasar desapercibido Golem City puede ser insegura en un buen día Hoy no es uno de ellos ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No te has enterado? Unos terroristas trataron de volar la estación de Rusica Y aunque la gente aquí no ha podido tener nada que ver La policía necesita culpables En el lugar de donde vengo, los policías suelen ser los buenos ¿Qué planeta es ese? Porque de donde yo vengo, la policía lleva años militarizada Malversando dinero y provocando una insondable desconfianza entre ellos y la gente que se supone que debe proteger ¿Eso es lo que sucede en Golem City? Eso sucede en todos lados Pero la policía de Golem es una raza aparte Aquí controlan todo Comida, medicina, neuropocina Y no todos tienen en alta estima a los aumentados ¿Estos policías buscan a miembros de la ARC? Para ellos, todos somos miembros de la ARC de una u otra forma Y algunos de nosotros hemos cometido errores Pero no del tipo que el resto del mundo dice que hemos cometido Parece que estás a favor de la ARC ¿Por qué no? La coalición por los derechos de los aumentados se creó con la mejor intención Como una vía no violenta de enfrentarse a la injusticia y avanzar en los derechos de los aumentados Bien Pero por experiencia, a menudo la mejor intención puede desviarse Puede ser verdad Pero ahora mismo, Talos Rocker y la ARC son los que mantienen vivos a la gente de Golem Confía en mí, ellos son los buenos Me da la impresión de que ves a la ARC y a Talos Rocker como a unos Robin Hood aumentados ¿Conoceslo bastante bien a este hombre? Conocí a Talos hace años en la India Los dos éramos voluntarios humanitarios ¿Es un buen hombre? La prensa lo presenta como un narcisista Tiene defectos, pero no puedes creer todo lo que sale en las noticias de Baikos ¿Suele visitar esta parte del complejo a menudo? Él, sabes, me has estado haciendo una barbaridad de preguntas Me ofendí de alguna manera, doctora, porque no era mi intención Puede que no Pero parece que estás recabando información sobre la única persona que mantiene este lugar unido No me culpes por mostrarme cautelosa Lo pregunto precisamente porque sé lo importante que es Pareces tenerlo en alta estima Admiro su idealismo Cree que la gente acabará obrando de manera correcta Solo tienen que descubrir qué es lo correcto ¿Y eso incluye armarse mientras el resto del mundo se vuelve contra ti? Talos se ha opuesto al armamento de la ARC desde el principio Todavía lo hace Pero no me escuches a mí Escucha sus retransmisiones diarias En ellas escucharás todo lo que necesitas saber Ya veo Bueno Gracias por el aviso, doctora Espero que me hagas caso No soy un adicto La necesito para mí Con tan pocos ministros no podemos hacer mucho salvo Consolar a esta pobre gente Algunos créditos podrían salvar un adicto Yo salto a ti Por tumbarse Normalmente un desastre humanitario así tendría mucha publicidad Y recibiríamos ayuda del extranjero Pero como se trata de aumentados Oye tú No pertenece aquí ¿Cuándo fue mi última cosa? No te vayas, por favor Solo necesito un poco La medicina te vives mucho, yo no tengo nada Por favor Debes de creer que eres especial Esta mierda No me olvidar No logro No logro Ya lo No logro Te vives mucho No logro No logro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te queremos aquí! ¡No te quiero ver aquí! ¡No te los gasten! ¡Aumentado! ¡Ahora esta zona está prohibida! ¿Crees que nos gusta esto? ¡Ya necesitamos! ¡Dije que te larguen! Aquí no hay... ¡Atrás! ¡Prohibido a los aumentados! ¡Mira Ed! ¡Sal de esta zona! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Provencio! ¡Nico o Torres! ¡Paja! ¡Fuera de mí! ¡Libro de paz! ¡Fuera de mí! ¡Libro de paz! ¡Es que el libro de Dios! ¡Mucha palabrería! ¡Es cierto que casi... ¡She will not see him! ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más, Ojalata! Nadie entra en los estrechos sin la debida autorización. Y tú no la tienes. ¿No es mal nombre para... ¿Qué? ¿Una base improvisada para su operación en Golem City? ¡Vaya! Tenemos un pasado de visto. Pues te voy a decir una cosa. Si no te largas, lo lamentarás. Debo hablar con alguien que detuvieron. Dime, ¿cuál es la tarifa actual de los policías en Golem City? Te estás haciendo una suposición muy peligrosa, amigo. ¿Crees que todos los policías de Golem City aceptan sobornos? Pero, solo por curiosidad. ¿Cuánto crees? ¿Cuál es la tarifa actual de los policías en Golem City? ¿Qué tal un crédito? ¡Oh, mira! ¡Qué chistoso! ¿Por qué no te largas de aquí antes de que llame a unos amigos? Y nos echemos una buena carcajada. ¡Fuera de aquí! Una hojalata lista como tú debes saber dónde no es bien recibida. ¡Vigila, Esme! ¡Dienvenido a los policías! ¡Ay, R.C. nos suicidaron! ¡No, no, no, no! Hemos tenido bastantes problemas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! 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 Vamos, aumentado. Mueve esas piernas brillantes y vete. A menos que quieras ver los estrechos desde una celda así. ¡Mierda! ¡Ojalá! Pobre idiota, lo atraparán. ¡Mierda! 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 ¡Hup! ¡Aquí está cuidado! ¡No te metan en el centro! Busca en la base de datos y cruza con las órdenes de defensa. Quizás encontremos a alguien después de hablar. ¡No te metas! 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 pasado. Adela, ¿está bien? Parece capaz de cuidar de sí misma. Sí, puede. Sabes, sabes que no puedo ayudarte. Ahora es demasiado peligroso. Tibor, puedo sacarte de aquí. ¿Y luego qué? ¿Vuelven a mi casa para llevarme de nuevo? ¿Y qué tal si no estás ahí? No, no. Por favor, solo empeoraremos las cosas. ¿Saben quién soy? Fueron por mi familia. Interpol prometió sacarlos de aquí y ponerlos a salvo a ti y a tu familia. A salvo. Nadie está a salvo con unos déspotas que oprimen al débil y al inocente. De acuerdo, Tibor. Escuchen. Comprendo que no puedas venir conmigo, pero todavía necesito llegar hasta Rucker o lo que les pasó a tu familia y a ti se repetirá con otros. Yo arreglaré las cosas con Interpol. ¿Puedes ayudarme de alguna otra forma? Hay un hombre, un contrabandista llamado Louie Gallo. Importa artículos para talos. Neuropocina, whisky. Podría meterte, pero tendrías que hacerle un favor. Me gustan los favoritos. Ya es algo. ¿Alguna otra idea? Ya no tengo la tarjeta de acceso al territorio de la ARC. Se la llevó un policía. Puede que siga teniéndola. Gracias, lo revisaré. Por favor, sé que no me debes nada, pero si ves a mi hermano Dushan, ayúdalo. Si le sucede algo, Adela me matará. No tengo dudas al respecto. Veré qué puedo hacer. Chiquín, informa a Miller. Sokol se echó para atrás. ¿Por qué no me sorprende? Solo pretende proteger a su familia. Además, no ha sido del todo inútil. Me dio varias opciones para entrar en la ARC por mi cuenta. Ten mucho cuidado, Jensen. Es evidente que ese imbécil no es de fiar. Avísame cuando estés en el centro. ¿Qué? ¿Puedo hacerse secundar partes? No solo quiero ver. No solo quiero ver. No importa que sean abuelas o estudiantes. Si están aumentando, son una amenaza, ¿no crees? Eso es lo que decía antes del incidente. Es increíble que bombardeen nuestra ciudad y se quejen por sus derechos. Exactamente. Rocker habla de los derechos de los aumentados como si fueran una raza diferente o algo. Creo que tengo tuberculosis. ¿Sos hijos se hacen con aumentos? No. A la mierda con sus derechos. Habría que deshacerse de todos. No. Podemos tratar con medicina. ¿Cuándo es la última vez que oíste hablar de entrega? Oye, tienes manchas de sangre en tu camisa. ¡Sos hijos! ¡Malditas hojalandas! ¡Malditas hojalandas! ¡Malditas hojalandas! ¡Malditas hojalandas! ¡Suscríbete! ¿Aló? Sí, a esto no estás! ¿Listo, lo que 극 estáis. Es un soldado, ¿eh? ¡Suscríbete! ¿Cómo que nos iban a imitar a nosotros? Además, no creo que soporte el calor del desierto. Entendido. Adiós. ¡Qué sorpresa tan agradable! Con todas las cosas feas que están pasando fuera, hoy no esperaba tener ningún cliente. ¿Eres Louie Galois? Ese soy yo. ¿Lo manda alguien? Me encantan los clientes satisfechos. ¿Me puedes decir quién es mi benefactor? Tibor Sokol. Ah, pobre Tibor. Adela debe de estar molesta hoy. Por el amor de Dios. Pero, ¿en qué puedo ayudarlo? Vamos a ver qué vendes. Estoy a tu servicio. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Dibor me dijo que podrías ayudarme a entrar en el territorio de la ARC sin que me detecten. ¿Ah, sí? ¿Qué le dijo exactamente? Y lleva suministros a Golem para Talos Walker de índole ilícita. ¡Ah, caramba! Dibor tiene una lengua muy larga, ¿no le parece? También dijo que seguramente me pedirías algo a cambio. ¿Qué chico tan lindo? ¿Qué? 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 ¿No le interesa nada? Debo irme. Es una pena que se vaya tan pronto, pero espero volver a verlo. ¿Cómo que nos iban a invitar a nosotros? ¿Cómo que nos iban a invitar a nosotros? Además, no creo que sop... Entendido. Adiós. No seas idiota, sabes lo que está pasando. Bien, luego hablamos. Sigue tentando tu suerte, Lamina. Chico es álcool, ¿no le interesa todo estar dando las notas para hacer las notas para hacer las notas para hacerlas? ¡No es muy Street Fighter! Es que va a acabar con el resto.